Gracias a nuestra amiga Claudia Bravo de Chicago, que le mandó un recurso aquí a Rosita. Le mandó, ¿cuánto es? 500, 700, 900, mil pesos a Rosita. Son 10, ¿no? Sí, son 10, son mil pesos ahí. ¿Qué más, Rosita? Muchas gracias. Gracias, Claudia Bravo, gracias por tu apoyo y gracias por que Dios te siga bendiciendo. Adiós, que Dios cuide para que me siga usted dando la mano. Ahí está, Claudia Bravo, muchas gracias. Y aquí estamos a la orden, un saludo muy afectuoso de parte de Rosita y con toda su gratitud y cariño. Y cuídense mucho, amigas, amigos de TikTok y de Facebook. Adiós. 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 Gracias por ver el video